Ok, ¿cuál es la temática, amigo? La temática va a ser sueños, sueños, ok Yeah, 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 ok, ok, ok Amigo Oner, LK, papi Los sueños son como como fluyen las ideas Y se encienden como lámparas de Ikea Easy mode, para ti, para el que lo crea Yo soñaba con el A desde la época del San Andreas Es así, coleguita sobre el free, catapeque Parto, lo voy a romper aquí Quería soñar estar aquí Yo soy Freddy Krudel contra Martin Luther King Yeah, hey, tu cerebro está apagado ¿Al A? Sí, con él tú habías soñado Se nota que querías venir pero no te habían invitado Sueñas con el A, no en el barrio equivocado Hey, y eso es necesario, hermano Voy a enseñarte porque tú no eres mi adversario Tú tienes un sueño y es necesario Yo vengo a jodértelo, soy el cambio de horario Cambio de horario, te voy a partir Yo te jodo el sueño, Ribotril You know me El barrio es un mundo solo, como Sick Homie Así, lo que digo como quiera Estoy fluyendo a mi manera Hay demasiada diferencia y esa es la neta Yo tengo sueño, tú Z, Z La de Z es muy sencilla, ey, pa' tirar ese tipo de rimas de pacotilla Mejor saca la costilla Algunos pa' dormir sueñan y otros se meten pastilla Y esa diferencia con muchos que yo no escucho Te voy a ganar, escucho, ey Tengo un sueño y por mi sueño yo sí lucho Y comentarios de ignorantes no los escucho Entonces no te escuches a ti Pa' la putísima mierda que estás diciendo sobre el free Yo no me empastillo como tu papi Yo tengo dos pastillas, rojo y azul, Matrix Va así, cada vez que lo hago te entro del free Yo soñaba con reírme de ti Y lo que es la vida, en menos de un año lo conseguí Lo conseguiste, tienes todo resuelto Ya te sientes muerto, si puedes soñar Entiendo esto, porque es mejor soñar cuando te encuentras despierto Y eso es lo que yo hago todos los días Me paro en la noche, encuentro la melodía Algunos en los sueños se encuentran melancolía Yo sueño en mí mismo y encuentro mi alegría Ya, mira pana Mi vida es tu sueño cada fines de semana Estoy en aviones, en hoteles y aduanas Y mis sueños son sencillos, solo sueño con mi cama Con mi mamá, con mi papá Con mis colegas de mi barrio que me abrazan ¿Ves? Los sueños son diferentes Pero pa' entenderlo tendría que estar en mi mente No tengo que estarla, conozco los principios Sí, yo también fui un niño listo Sueñas con tu mamá, te sientes muy listo Para pensar en el final, recuerdas el inicio Yo también hago eso todas las mañanas Recuerdo a mi madre, mi pana y a también mi mamá No importa la gente que te acompaña Sino los que están cuando tocas la almohada Ok, amigo Oner Te voy a preguntar Dime, dime, dime Ok ¿Cuál es el sueño más grande de tu vida? No tener barriga Y si la tengo es por lo que hice todos mis días Encontrar la melancolía y también la alegría Es decir, ¿te lo entrenas diariamente? No los músculos, la mente Entender bien quiénes son los que están conscientes Y entender los problemas cuando se encuentran de frente ¿Qué consejo darías para entrenar la mente? Niños, sean conscientes Estudien, no sean delincuentes Para ver si por fin pasan de los 20 ¿Puedes contar tú qué carrera has estudiado? Comunicación social, pero ya la he dejado Ahora me gusta más el freestyle Por eso he comenzado Para crear una historia Para tener un legado ¿Cómo quieres que la gente te recuerde? No sé, depende si es lunes o si es viernes Algunas personas eso no lo entienden Algunos hablan con la boca Y otros tan solo muerden ¿Y qué es lo que más muerdes tú? Los campeonatos de Red Bull De vez en cuando le moco actitud Moco, no sé, que salga la multitud No todo es perfecto No todo es perfecto Ya, ya No eres con él, dime Y se lo atamos en 3, 2, 1, 5 ¿Qué sientes de tu historia? Pues que está llena de penurias También de gloria A veces de tristeza A veces de gloria Por eso en el mundo entero Mi nombre lo vanaglorian El respeto a las medallas Depende de la batalla ¿Entiendes, colega? Porque con el respeto No se llena la nevera ¿Importa mucho el escenario? Sí Pero también me gusta rapear en el barrio Aunque a veces yo demuestre lo contrario Lo mejor de esta boca Es soltar mi vocabulario ¿Importa más el comienzo o el final? Depende cómo termines en verdad Porque no existe un final Si no tienes un buen comienzo Y no existe un buen comienzo Si no quieres comenzar ¿Y el narrador no importa? Depende El narrador es porta Entonces está la cosa medio turbia Así que termino la torta ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! ¡3, 2, 1, 10! ¡Mira cómo me mola! Parece que esta mierda no me funciona Ahora he llegado a tu zona Pa' dejarte como una marigona Tú querías hacer historia Y esa mierda no me emociona Pero eres Instagram Una moda 24 horas 24 horas Una moda acomodada Voy a dejar tu boca cerrada Maldito niñito No sirves pa' nada ¡Ey! Hablas de mi historia De esa historia Tú estás desbocada Todo maldito es el villano De su historia Cuando estás en la boca Es equivocada En la boca Es equivocada Compañero Aprovecho el corte Pa' cortar a este rapero Yo soy como el Joker Desde luego Porque soy el villano Más querido Del mundo entero Pero Batman Tiene un plan Y el plan Se encuentra a la vista Mano, no insista Te saco en la lista No te arreches Que esto es freestyle No me hicieron los cortes Pero mi mente Estaba lista Para hacer a ti Tu futuro Y tu historia Voy a corregirlas Voy a corregirlas El corte te importa tanto No dependas tanto del corte Esto no es la serie de narcos ¡Ey! Te mola eso en el momento Yo soy el Joker Y tu Batman Tu dinero Yo talento Solares Veamos si podemos hacer la conexión Claro que no soy un narco Nadie le eso Hasta al patrón Nadie le hace eso al patrón A veces pego la corrección Siento que mi cerebro Se hace como una comunicación Comunicación Como única acción Te gano en el free Mira que tranquilito estoy Pa' venir a reírme en el free Depende de los cortes De ese de ahí Pues darle el micro Y que también rapé por ti Para nada Porque estoy vigente Él simplemente puede utilizar los cortes Para hacer que el free Me suene potente Tú dices que estás tranquilo Hermanito, detente Lo que pasa es que nada Me da más miedo Que un loco Que es inteligente Un loco inteligente Free real ¿O me vas a decir Que esas frases No me las has dicho Un minuto atrás? Lo siento Hijo de gloria Yo soy como Freddy Conozco hasta tu memoria No conoce mi memoria No se lo crean Porque ese maldito Cuando habla de esas cosas No me da pelea Habla de tu la historia Y del freestyle real Mano, no te lo creas Entonces dime ¿Cuándo fue que dijiste En la primera entrada Lo de San Andrea? ¿O cuando lo he hecho? Es que es fácil disparar Y gántate al pecho Yo no repito las rimas Como este brimón Pero se piensa en ladrón Que son todos de su condición Sí, sí Bien que pueda Mano, te voy a dar Y la idea Pobre, dele ¿Qué pasó? ¿Me diste pelea? No me hables de tesoro Esos tesoros No creo que creas Yo soy un ladrón con suerte Porque a los ladrones Le doy mis monedas ¡Ey! 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 ¡Ey!